Un modo cambiado a Pozol 7 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Hotel, Modepositio Holt, Batería 10,7 voltios, Altitud 3 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Mode Auto, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,7 voltios, Altitud 6 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Mode Ertel, Modepositio Holt, Mode Auto, Batería al 90%, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,6 voltios, Altitud 1 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,48 voltios, Altitud 1 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,8 voltios, Altitud 3 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,6 voltios, Altitud 0 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,4 voltios, Altitud 0 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boeing Next Waypoint, Boeing Next Waypoint, Batería 10,4 voltios, Altitud 0 metros, RSSI, Menos 77 decibelios, Boing Next Waypoint. Boing Next Waypoint. Boing Next Waypoint. Batería 10,3 voltios, altitud 0 metros, RSSI, menos 77 decibelios. Boing Next Waypoint. Boing Next Waypoint. Boing Next Waypoint. 1 aviso, altitud baja 0. 1 aviso, altitud baja 1. Batería al 70%. Boing Next Waypoint. Batería 9,9 voltios, altitud 1 metros, RSSI, menos 77 decibelios. Boing Next Waypoint. Boing Next Waypoint. 1 aviso, altitud baja 0. 1 aviso, altitud baja 0. 1 aviso, altitud baja 1. 1 aviso, altitud baja 1. Boing Next Waypoint. Mode position hold. 3 dice 1 a.4, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 9,29 voltios, 68%. 1 aviso, altitud baja 0. 1 aviso, altitud baja 0. Batería 9,5 voltios, altitud 0 metros, RSSI, menos...